Hola, soy Sol del Colegio en San Francisco. Vinimos con la maestra Felicitas Masconi por un trabajo de NITIC. Vinimos para realizar un trabajo de lenguaje audiovisual y algo que parecía muy problemático para nosotros terminó siendo una experiencia hermosa porque aprendimos un montón de cosas que no sabíamos. Terminamos conociendo más sobre el campo que nosotros mucha idea no teníamos, va la mayoría. Y, no sé. ¿Qué te gustó? Me gustó mucho la manera en la que presentan cada estación. La hacen bastante entretenida. El personal, la verdad, es excelente. Y me encantaría volver porque es una experiencia muy bonita.